Los amigos se merecen todo, incluso lo imposible. Por eso Pilsen lanzó, Solo porque sos mi amigo. Toda la tecnología al servicio de la causa más noble. Hacer realidad las fantasías de tus amigos. Una noche con Alejandra Maglietti. La visita del plomero Sebastián Estebanés. Una serenata de Peter Alfonso. Participar del programa de fútbol más visto del Uruguay. Y funcionaba así de fácil. Subías una foto desde tu PC o Facebook. Aplicabas unos sencillos ajustes. Ingresabas tu nombre y el de tu amigo. Y enviabas el video. La verdad, un fenómeno. No me cambies nunca, ¿eh? Es un fenómeno, es amigo mío. ¿Cómo no voy a saber que es un fenómeno? Lo tengo re claro. Son todos amigos suyos. Es amigo mío, sí, sí, es amigo mío. ¿Cuál es el problema? Porque todos los que vienen, todos los que viven en la faz de la tierra son amigos suyos. No me creen, no. Los que son fenómenos da la casualidad que son amigos míos. No me creen, no. Cada persona que recibía un video tenía cuatro opciones de películas diferentes para enviar a sus amigos, haciendo que la viralización crezca en forma exponencial y que sean cada vez más los sueños cumplidos. Solo porque sos mi amigo.